¿Qué pasa con Silvido? Está dentro de lo normal del fútbol, ya que te esperen afuera, te tiran piedras, eso no se puede tolerar más. A lo mejor algunos piensan lo mejor de irse, ¿me entendés? Yo por el momento me quiero quedar, estoy muy cómodo, y te voy a repetir, es un club grande, pero si se ordenan en general, yo pienso que se puede pelear hasta el final. ¿Es un club difícil? ¿El que juega 6 puntos en Racing puede jugar 8 o 9 en un club más tranquilo? No, por las presiones que hay y por la organización que tiene el club, ¿me entendés? Pero si estuviera un poquito más ordenado, cambiaría todo. Sí, creo que no es individual el tema. Acá esto es un equipo y seguramente el problema es del equipo, no pasa por un solo jugador. Sí, es un momento difícil, pero uno siempre tiene optimismo y trata de hacer todo para que se pueda revertir la cosa. Lo que pasa es que es difícil cambiar la mentalidad de esta gente que hace 30 años viene sufriendo, de los cuales ustedes no son responsables, obviamente, ¿no? Sí, seguro. Yo digo que el tema es ver por qué pasa lo que pasa, por qué hace 30 años que no se gana y por qué pasan las cosas. Entonces hay que tratar de ir buscando soluciones para cada detalle que vas viendo y así es la única manera que yo conozco. Gracias.